Bienvenidos todos a este nuevo barco. Lo importante es, claro, trabajar, claro, ser rápidos, hacer las cosas bien, pero sobre todo, disfrutarlo. Porque cuando disfrutas, lo que haces, cuando te vuelves un equipo, cuando nos volvemos una familia, todo fluye más bonito y la pasamos bien y las cosas, les prometo, serán muy bonitas. Así que no duden siempre, yo, su amiga Bárbara, la que necesiten, siempre aquí estoy para ustedes, con mucho cariño, mucho amor y somos un equipo. En este mismo instante en el cual te encuentras viendo este video, Bárbara de Regil ahora mismo se encuentra poniéndose en la piel una vez más de Rosario Tijeras. Esta historia basada en la obra de Jorge Franco. Así es. Han habido tres temporadas y actualmente se está realizando, grabando la cuarta temporada de Rosario Tijeras. Se espera una trilogía más, la cuarta, la quinta y la gran final, la sexta temporada. Pero ya veremos qué es lo que pasa, ya veremos cómo está el público, ya veremos si genera rating. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Han habido muchísimos personajes que nos han cautivado, nos han llevado de muchas, pero muchas emociones. Y sí, nos hemos sentido identificados en diferentes situaciones. Así que, a ver qué es lo que pasa en esta cuarta temporada, a ver cuáles serán los personajes que ahora nos van a cautivar. Y sí, a ver si se llevan ganando el corazón de los televidentes, así como lo hicieron en su momento el Brandon y el fierro. Y es que hablando del Brandon en particular, posiblemente regrese a su papel nuevamente como el hermano mayor de Rosario Tijeras en esta cuarta temporada. Habría una explicación sobre cómo y dónde o en qué momento fue que éste terminó sobreviviendo a los atentados de la primera temporada después de haber recibido un impacto de bala. Porque recordemos que éste perdió la vida salvando a su pequeño hermano menor, Eric. Así que sí, como les digo, a ver qué termina pasando. Pero de plano, aquí voy a desmentir algo. Y es que el actor que interpretó a Brandon en la primera temporada no puede interpretar a su hijo si es que tuvo un hijo. Esto ni siquiera está totalmente confirmado. De hecho, nunca se dijo que estaba embarazada la doctora. Solo se acostaron una vez. Así que a ver qué es lo que termina pasando. Pero no, este actor que interpretó a Brandon no puede interpretar a su hijo. Porque para empezar, el actor es mayor que Rosario Tijeras. Y Rosario Tijeras es menor y fue menor que Brandon. Entonces, a ver qué es lo que pasa. Al final de cuentas, Rosario Tijeras en esta cuarta temporada ya tendría una edad de 38 años. Y es que la conocimos con 16 años en la primera temporada estudiando la preparatoria. Después pasaron 5 años después cuando el Arteaga la entrenó y se volvió una sicaria. Pasaron 5 años después, por lo tanto ya tendría 21 años de edad. Después pasó un año cuando estuvo con el Ángel. Y así mismo pasaron 5 años más cuando conocimos a Rubí en la tercera temporada con 5 años de edad. Así mismo después pasó un año más porque Rubí en esa tercera temporada volvió a cumplir años. Y fue cuando Toxina estaba en modo payaso para interceptar y poder matar a Rosario Tijeras de una vez por todas. Entonces sí, Rosario tendría 38 años de edad porque en esta cuarta temporada iniciaría 10 años después. Y Rubí tendría 16 años. Así como Rosario en la primera temporada estudiando la preparatoria. Pero como les digo amigos, el día de hoy inició el rodaje y es una excelente noticia. A ver qué es lo que va a pasar. Ya les dije aquí, voy a estar compartiéndoles todo esto. El próximo video va a tratar de cómo va a iniciar exactamente el primer capítulo de esta cuarta temporada. ¿Qué va a pasar? Rosario no murió, se terminó salvando, pero ¿cómo lo hizo? De eso va a tratar el próximo video. ¿Qué va a pasar con el Ángel, con Eric? De todo eso vamos a hablar en el próximo video. Así que va a estar buenísimo porque así sería prácticamente como el capítulo número uno y lo que veríamos en ello. La explicación y 10 años después. Así que atentos y suscríbanse para no perderse del contenido. Bienvenidos todos a este nuevo barco. Lo importante es, claro, trabajar, claro, ser rápidos, hacer las cosas bien, pero sobre todo disfrutarlo. Porque cuando disfrutas lo que haces, cuando te vuelves un equipo, cuando nos volvemos una familia, todo fluye más bonito y la pasamos bien y las cosas, les prometo, serán muy bonitas. Así que no duden siempre, yo, su amiga Bárbara, la que necesiten, siempre aquí estoy para ustedes, con mucho cariño, mucho amor y somos un equipo. Gracias.